Autoridades de la Iglesia Católica informaron de tres nuevos sacerdotes contagiados por coronavirus en nuestro país. Por tal razón están valorando la suspensión de misas presenciales en las parroquias. Desgraciadamente, nosotros aquí en Nicaragua prácticamente llevamos 13 sacerdotes que han fallecido del COVID en todo el país. Y de esos 13, 5 prácticamente aquí en nuestra arquidiócese. Ahorita tenemos dos sacerdotes y tres sacerdotes prácticamente, pero gracias a Dios están bajo los cuidados médicos. Y esperamos que no se descuiden y salgamos adelante y no tengamos que lamentar el fallecimiento de otros sacerdotes. Desgraciadamente, ayer tuvimos reunión del Consejo de Presbyteralba y estuvimos analizando un poco estos temas. Pero yo les digo a los padres que se hagan la consulta a cada uno de los sacerdotes, cómo estamos en las parroquias. Y si tenemos que limitarla, pues lo haremos porque lo primerito es la salud. Lo primerito es la salud. Y si tenemos que hacerlo, pues lo vamos a hacer. Pero en este momento estamos promoviendo siempre el protocolo. Que solamente estén tres personas o más en cada banca y luego que se use al ingreso. Siempre tenemos personas que están con el alcohol, con la mascarilla y el distanciamiento. Un protocolo tan sencillo. En otros temas, el arzobispo también reaccionó a las acusaciones de funcionarios estatales contra sacerdotes de Masaya. La iglesia no está para complacer los sentimientos de las autoridades, ni tampoco está para complacer los sentimientos o los deseos de líderes o de personalidades. Sino que el mensaje de la iglesia siempre va adelante y el mensaje nuestro tiene su base en el amor. Y como platicamos en la oración, cuando una persona nos ofende, pues siempre la orientación que tenemos del mismo Cristo es orar por aquellos que nos persiguen, orar por aquellos que nos odian, orar por aquellos que nos calumnen. Entonces creo que lo importante es que para nosotros es mantener la paz como la tuvo Jesucristo ante tantas cosas que se le hacía. Y como platicamos al comienzo, la oración es nuestra fortaleza y había una frase que al final de esas personas a veces que nos dicen cosas, siempre la iglesia los va a atender. En una ocasión se dijo que la iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores. Así que nosotros siempre vamos a aquellas personas que nos atacan, pero nosotros siempre les vamos a servir al final, estaremos siempre atentos orando por ellos. A veces desgraciadamente hay personalidades, líderes que se vuelven fanáticos de muchas cosas y dicen cosas que a veces a mí me da risa porque no tienen fundamentos, pero bueno. En este sentido, la iglesia está proponiendo una jornada de oración durante el mes patrio, pidiendo al Altísimo por la situación del país. Marcos Medina, Noticias 12.